En estos momentos continúa realizando un operativo de intervención a una fábrica que elabora determinados tipos de gaseosas y jugos fundamentalmente. Se ha logrado encontrar obviamente una gran cantidad de estas bebidas que obviamente tenían sus registros sanitarios ya caducos. Lo preocupante de esto es que muchas de estas gaseosas fundamentalmente son utilizadas para el consumo de bebidas alcohólicas en jóvenes. Y el otro tema que es mucho más preocupante aún son juguitos. Juguitos que llegan a unidades educativas, generalmente son comprados por niños, por las niñas o los mismos papás a veces les compran a sus hijitos, entonces son jugos que no tienen la autorización. Se está procediendo al decomiso en este momento de absolutamente todos los jugos, todas las gaseosas de este lugar. A la par se ha encontrado una otra irregularidad todavía que es mayor, es de que esta empresa recolectaba las botellas vacías y las volvía a rellenar en el lugar. Eran reutilizadas, reembasadas, sin ningún tipo obviamente de cuidado por la salud de la ciudadanía.